Nuestros corazones, insaciables son Hasta que conocen a su Salvador Tal y como somos, nos amamos Hoy nos acercamos sin temor Él es el agua que al llegar Nunca más tendremos Él Jesucristo basta Jesucristo basta Mi castigo recibió Y su herencia me entregó Jesucristo basta Jesucristo basta Fuimos alcanzados Por su grande amor Con brazos abiertos Nos recibió Tal y como somos, nos amamos Hoy nos acercamos sin temor Él es el agua que al beber Nunca más tendremos Él Jesucristo basta Jesucristo basta Mi castigo recibió Mi castigo recibió Y su herencia me entregó Jesucristo basta Jesucristo basta Jesucristo basta Jesucristo basta Tal y como somos, nos amamos Hoy nos acercamos sin temor Hoy nos acercamos sin temor Sin temor Tal y como somos, nos amamos Hoy nos acercamos sin temor Y Él es el agua que al beber Nunca más tendremos Él Jesucristo basta Jesucristo basta Mi castigo recibió Y su herencia me entregó Jesucristo basta Jesucristo basta Jesucristo basta Jesucristo basta Jesucristo basta